Muy buenas mi gente de Cultura Viral, bienvenidos a este top 5 de las veces que Goku fue penetrado, como no, por sus antagonistas. Cabe señalar que el orden de los factores no altera el producto, es decir, que es un simple conteo hecho al hueveo. Sin nada más agregar, comencemos con el número 5, Moro penetra a Goku. Y sí, fue el más reciente, el mago Moro, un personaje que hasta el sol de hoy, no sabemos mañana, no ha aparecido en el anime, sino más bien hizo su debut en el manga de Dragon Ball Super, que para las personas que no lo siguen, este es el nuevo villano que fue capaz de penetrar a Goku. De seguro lo debieron haber escuchado, ya que este acontecimiento, la mayoría de personas lo daban por muerto al héroe de las chicas, pero nada que ver, los que conocemos a esta serie, sabemos que al final de Dragon Ball Z, Goku sigue viviendo y coleando, y por tal motivo es que la considero la menos grave de este conteo. Número 4, Bills penetra a Goku. Así es mis chavos, seguimos con la misma línea del puesto anterior. En el anime se vio que Bills penetra a Goku casi de la misma manera en que lo hace Moro. La diferencia está en el tema de la censura, que desde ya les digo, que en el hipotético caso de un Dragon Ball Super 2, así se verá decena de penetración de Moro. ¡Dios no lo permita! Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el anime de Dragon Ball Super, fue el primero en mostrar una penetrada al héroe de las chicas. Repito, con lo que respecta a Dragon Ball Super. Número 3, Sorbet y Picoro penetran a Goku. ¡Ja, ja, bueno, bueno! ¡Esto es un espectáculo! ¡¿Qué está pasando aquí?! Claro que sí mis chavos, entramos en el terreno hardcore, Goku recibiría una doble penetración. Claro que no fue en la misma circunstancia ni en la misma escena, pero el método es casi el mismo. En el primer caso, Goku se dejaría penetrar para acabar con la amenaza de su hermano mayor Radix, y en la segunda, Sorbet atacaría a traición, dándole clara ventaja a la lagartija dorada con patas. La coloco aquí porque al menos Picoro lo penetró tan fuerte que la causó la muerte, y con Sorbet, pues, no lo quería dejar fuera del conteo. Número 2, Picoro penetra a Goku. Y de penetrar a Goku hablamos, hay que decir que Picoro fue el primero en hacerlo. Cabe señalar que fue una escena bastante perturbadora, ya que el Namekusein atacó a traición, lo que posteriori le provocaría una hemorragia bien hardcore al héroe de las chicas. Que en simples palabras, Picoro lo penetró tan fuerte que lo hizo sangrar. Y creo que la primera vez jamás se olvida, por eso el número 2 de este conteo. Número 1, Black Goku penetra a Goku. Creo que esto es algo que todos se vieron venir. ¿Quién mejor para penetrar a Goku que el mismo Goku? Si de penetrar hablamos, Black se lleva la medalla de oro. No por nada lo conocemos como el dios de la penetración, ya que no solo penetró a Goku, sino a Trunks e inclusive a Vegeta. No una, ni dos, ni tres, hasta perdí la cuenta de cuántas veces nuestros héroes fueron penetrados por el dios de la penetración. Por eso y más que Black Goku o Goku oscuro para los cuates se lleva la medalla de oro de este conteo. Y bueno chicos, ese fue el video por esta ocasión. Cuéntanos qué piensas de las penetradas que le han dado al héroe de las chicas. Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios. Un saludo a todos y cada uno de los miembros del canal. Sus nombres estarán apareciendo al final de este video. Por lo demás ya saben que si les gustó el mismo, se agradece inmensamente el poderoso like nivel dios azul. Suscríbete para más videos así y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball. Sígueme en Instagram que me cerraron el Facebook y en Twitter para un contacto más directo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Cocuna cabezado. ¡Gracias! ¡Gracias!